Tengo con nosotros una de las sorpresas en esta convocatoria, Harry Céspede, lateral izquierdo de Royal Parry, que a sus 21 años de pronto es llamado y ojalá que le den la oportunidad de ser titular en este partido o estos dos partidos que va a jugar la selección. Harry, bienvenido. Felicitaciones primero. ¿Cómo le va? Gracias, muchas gracias. Todo bien. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. Me ha roto de sorpresa, pero gracias a Dios ahora se dio las cosas. ¿En qué momento te enteraste? Ahora estaba descansando y me levanta mi familia y me da la noticia. ¿A qué hora fue eso? Como a las 5, 5 y media. ¿Estaba haciendo siesta? Sí, estaba descansando el entrenamiento. ¿Cómo lo has tomado? Creo que primero sorprendido, pero con una mentalidad creo que de querer ganarme el puesto para poder jugar el amistoso, ¿no? Pero gracias a Dios se me dio la oportunidad y tratar de no desaprovecharla. ¿Te llega muy rápido esta convocatoria? Sí, sí, creo que sí. Recién estoy empezando a jugar y esto es producto de trabajo. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad. ¿Cuánto tiempo ya que estás trabajando en? ¿Cuántos partidos que tenés titularidad en Royal? Ya había jugado con el mexicano, pero creo que más estoy jugando aquí en este nuevo torneo que empezó. Lo vengo jugando todos los partidos. ¿Qué te ha dicho Bosquera? ¿Ya conversó con vos el profe? Todavía no, todavía no lo he visto. ¿Y tus compañeros que tuvieron hoy una sesión de fotos por acá, qué te decían? Nada, me felicitaron, me dieron un abrazo, un apretón de manos, deseando lo mejor para mí, ¿no? Ahora, vos sabés que la selección es la selección, no es lo mismo que ni Oriente, que ni Royal Party, que ni Stronger, ni Bolívar. Es el equipo de todos. ¿Cómo crees vos que tenés que asumir esas responsabilidades y que te dan la posibilidad de que te den la camiseta titular? Creo que con una seriedad, creo que es el sueño de todo futbolista llegar a la selección mayor. Y para mí, creo que esto me viene bien para un futuro, tal vez. Y nada, solo con seriedad todo esto. Cuando te pregunté hace ratito si te sorprendió o si te llega muy pronto, no se pregunta, caramba, viene de un equipo que ha subido recién en Nacional B, que si hubiera subido en Nacional B, a lo mejor no llegabas a esto. ¿Te encuentras preparado? ¿Estás anímicamente, en tu personalidad? ¿Estás bien para ser competitivo en la selección? Sí, me agarra un buen momento. Creo que la preparación se está viendo, no solamente conmigo, sino que con el equipo. Gracias a Dios seguimos primero, pero la preparación siempre está ahí, el entrenamiento día a día, el esfuerzo. Me agarra, creo que muy motivado, más motivado ahora con una convocatoria. Creo que esto es bueno para mí, ¿no? Tenés 21 años. Contanos un poquito tu historia, dónde te formaste, cómo has llegado, hace cuánto tiempo que estás acá. Creo que primero empecé en Bancruz, jugando en la B. Después pasé por Real Santa Cruz y llegué a Royal Party en el Nacional B. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Por eso digo, es muy rápido, ¿no? Que de pronto tenga, hay otros chicos que están muchos años y de pronto no ha legado esto, ¿no? Por eso te digo, si te sorprende, si te sentís todavía, pilliscame, como decirlo. Sí, 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 la verdad que todavía no me la creo, pero gracias a Dios, esto lo vengo forzando de muy chico, es el sueño de todo niño, de todo futbolista, incluso me agarró muy de sorpresa, aún no me la creo todavía. Harry, ¿vos siempre has sido lateral izquierdo o has jugado de volante? Usualmente los laterales siempre son, porque es un puesto muy especial, muy peculiar, normalmente se adaptan, ¿no? Adaptan jugadores. ¿Vos sos, siempre fuiste lateral izquierdo o eras volante por la izquierda? Eh, empecé jugando de volante por izquierda, más arriba, ya que... ¿Eras 10? Sí, sí. Es decir, es la historia de todo. De ahí ya, en la A, el mexicano David de la Torre, el profesor, me puso de lateral izquierdo. Después llegué a Royal Park en el Nacional B, él me utilizaba como lateral izquierdo y a veces también me utilizaba como central, central por izquierda. Ah, también como central, central por izquierda. Sí, sí, también. O sea que tenés oficio de marca. Sí, sí, tengo oficio de marca y lo que tengo creo que es que estoy físicamente bien, ¿no? Para ir... ¿Sos zurdo, zurdo, no? Sí, zurdo. ¿La derecha la tenés solamente para apoyarte? Solamente para eso. Solamente para eso. Para bajar de la cama. Bueno, en todo caso, el hecho de estar en este proceso, primero que estás con el equipo líder, ¿no? Que no es poca cosa también para muchos. Y segundo que te llega, de pronto... Harry, ¿te has puesto a pensar que te vas a ir a Arabia? A ver, vas a estar con la selección, vas a estar en una delegación, te estás yendo a Arabia Saudita. Sí, todavía... ¿O todavía no lo has decodificado? Estoy tratando de analizarlo todo. Siempre lo miraba los partidos, apoyaba con todo. Y ahora creo que estar en la selección mayor es un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Has estado en selecciones juveniles o menores? Sí, estuve en las selecciones menores, en la sub-15, en la sub-17 y en la sub-20. ¿Nacionales o departamentales? Nacional, selección nacional. ¿Con quiénes estuviste? ¿Con qué director técnico, con qué jugadores, compañeros tuyos, por ejemplo? En la sub-15 estuve con Douglas Cuenca, en la sub-17 estuve con Claudio Chasior, en la sub-20 estuve con Soria. Mi compañero siempre ha sido Bruno Miranda, Henry Vaca, Villarroel, Rubén Cordano... ¿Están todos y todos esos, menos Cordano? Sí, menos Cordano. Sí, están ellos, los conozco y gracias a Dios me llevo bien con ellos. Bueno, mañana va a ser un día muy especial cuando retornes a Calomay y te reciban tus compañeros, el profe. Sí, sí, espero que sí. Ojalá quedas más tranquilo, ¿no? Sí, a ver, hoy tuve una siesta muy larga y ahora con esta noticia creo que voy a tener... Bueno, bien, a dos de la mañana. Bueno, felicitaciones, gracias, que la disfruté, que lo aproveché fundamentalmente y ojalá que sea tu aparición para que podamos tener una amplia trayectoria. Tenés 15, 18 años para jugar en primera nivel, así que métale. Sí, gracias.